Hola familia de SaddamTV, ¿sabían que la alimentación es clave a la hora de necesitar concentración en nuestros estudios? Pues necesariamente sí, quédate con nosotros y conoce un poco de este tema tan interesante y te daremos unos consejos. Primero, nunca hay que comer demasiado antes de estudiar, la sensación de pesadez dificulta la concentración. Segundo, tomar chocolate en pequeñas cantidades potencia la concentración y la memoria. ¡Mmm, qué rico, ¿cierto? para los amantes de chocolate. Tercer consejo, las grasas saturadas y alimentos ricos en azúcares nos proporcionarán energía rápidamente, pero evitarán que podamos concentrarnos correctamente, además de ser perjudiciales para la salud. Cuarto consejo, las bebidas con azúcar y el alcohol también deben ser eliminadas totalmente en época de estudios. quinto, debemos regular estrictamente el consumo de café y no tomarlo durante la noche. Lo mejor es dormir y procurar mantener unos buenos horarios de sueño. Espero te hayan gustado estos consejos, no olvides comentar, darnos un like y compartir. ¡Chao!